Música Porque logró reunir durante todos los días del evento a todos los participantes con el fin de que pudieran presenciar todas las obras de cada uno de los grupos bajos hasta Santo Domingo. También permitió que asistieran a los talleres y pudieran intercambiar opiniones sobre el trabajo. La labor del jurado calificado es una labor bastante difícil, muy ignorosa porque calificar el arte no es una cosa fácil. Esperamos que sea comprendido este fallo, que de todas maneras, poco a poco, se vaya cogiendo un sistema diferente. Música Reunido en 15 de agosto de 1888 en el Colegio Nacional Tomás Cabasquillo, integrado por Miguel Ángel Canas, profesor de la Escuela Popular de Arte de Derecho. Eduardo Cárdenas, profesor de la Escuela Popular de la Escuela de Educación y Cultura de la Escuela de Educación y Cultura. Música Música El segundo marzo, el recetante del Instituto de Integración Cultural, Música Música Resuelve a otorgar los premios existentes establecidos por el Comité Organizador Tercer Cámara. Música Segundo puesto, al grupo marzo final, Cabas Colombo. Música 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 Agradecemos, altamente, como nos han atendido aquí en este pueblo, al organizador, don Marbo Castillo, a todos sus acompañantes, y a toda la educación, Muchas gracias y feliz. Con este regalo que nos han dado. Tercer Festival Regional de Teatro, primer puesto, grupo más disciplinado. Santo Domingo, agosto 11 al 15 del 88. Siguiendo en el orden de premiación, vamos a premiar la mejor escenografía para el grupo Los Mineros de Amorí. Seguimos con el premio a la mejor actriz infantil para Sol Angelo Ochoa, el grupo de Amorí. Un partido para Jaime León Quintero, el grupo de San Vicente. Los Mineros de Corazones, a la mejor actriz, è 다양ar suario para aquello. Siguiendo en el león, yo les dragono a la mejor actriz. En realidad esto es un orgullo para mí. La primera vez que estamos exponiendo nuestros valores en un lugar diferente a nuestra comunidad. Estoy muy orgulloso y muchas gracias por la hospitalidad que nos ha brindado. La gente de Santo Domingo es muy atenta, muy hospitalaria, los quiero a todos. La mejor actriz, Consuelo Barrera de Segunda, el Grupo de Dinero. Estoy tan emocionada que no sé cómo agradecer este premio que, bueno, es para todos un Santo Domingo. Primeramente. Luego, para Tineros, mi pueblo. ¡San Antonio! Sí, el San Cristo me hizo el milagro. Muchas gracias a todos y a todos. Un abrazo muy cargoso, con mucho cariño. Para Álvaro Castillo. Tercer puesto a la mejor obra. El matrimonio perdido del doctor Bernalal de Concepción. Este trofeo para el liceo de Concepción, para el municipio de Concepción y, en particular, para Doña Leonor, la coordinadora del grupo, que desafortunadamente no pudo estar con los muchachos y viene en su representación. La mujer del diablo del grupo de cineros. La York de la Concepción. ¡Qué felicidad! A quien me aconseja que le siga rezando al saldito. Pues porque me está concediendo con mucho mirado. Vamos a ver, hay que seguirle rezando. En todo caso, ya no les digo gracias, les digo Dios les paga. Tuvimos en cuenta las características literarias y damatúrbicas y después de liberar mucho, estuvimos convencidos que el huerto del silencio se hace para la gente. Gracias. 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 Álvaro Castillo Santos. Cuando. La situación de haber llevado hasta nuestras gentes las cosas maravillosas que han traído los municipios antioqueños, no queda más que despedirnos con un hasta siempre que perdurará en el recuerdo. Tal vez se lleven la imagen de un pueblo que carece de calles pavimentadas y que en el momento presenta algunas limitaciones que afean su exterior Lamentablemente el progreso y las obras que se adelantan para conseguirlo como el caso del acueducto nos imposibilita para mostrar el verdadero aspecto de un pueblo que siempre ha sido grande ¡Gracias! 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 ¿Usted me llamó una vez? 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 No, ya reclamó, ¿no? No, ya reclamó, ya reclamó, ya reclamó, ya reclamó. No, ya reclamó, ya reclamó. No, ya reclamó. No, ya reclamó, ya reclamó. No, ya reclamó, ya reclamó. No, ya reclamó, ya reclamó. Que al impulso del viento se entreabría dejando contemplar.